Vamos a hacer un código en Python que le va a permitir cargar cualquier parte de la tierra en un mapa y abrirlo desde cualquier navegador en formato HTML. Son nada más tres líneas de código, es muy sencillo, pero sé que les va a ser muy útil. Este tutorial nace porque me han preguntado mucho, tanto por correo como en el canal, me han consultado de que siga haciendo tutoriales que tengan que ver con la parte geográfica y el manejo de mapas. Por eso es que es probable que sigamos haciendo este tipo de tutoriales, sobre todo usando herramientas como Python o como MATLAB. Así que quédense durante todo el video porque allá vamos a empezar a programar. Lo que queremos hacer desde Python es cargar un mapa como este que ven en pantalla. Haremos un código que automáticamente carga el mapa desde Python utilizando un servidor de mapas gratuito. Además veremos cómo hacer zoom y modificar algunas otras propiedades de nuestro mapa. Para ello deben seguir tres pasos muy sencillos. El primero, tener instalado Python. El segundo, por supuesto, importar las librerías necesarias. Y el tercero, escribir el código y modificar algunas de las propiedades más relevantes. Deben tener instalada cualquier versión de Python. En mi caso particular tengo instalada la versión 3.6. Y voy a usar el framework PyScript, pero ustedes pueden usar cualquier versión de Python. Puede ser la ID del de Python clásica. En la descripción les dejo cómo descargarla o cualquier otro framework que tenga instalada la librería PIP. Que nos va a permitir instalar las dependencias. En este caso la única dependencia que vamos a usar que es Folium. Voy a ir poco a poco. Voy a abrir el PyScripter. Aquí lo tienen. Y ya saben que previamente ustedes deben haber hecho esto. Deben tener instalada acá. Se van al CMD de Windows. Y aquí van a escribir PIP install folium. Que es la librería que nos va a permitir acceder a la base de datos de mapas totalmente gratuito. Nos vamos aquí. Ya lo instalamos. A ustedes se les debe instalar. Y vamos al paso 1. Voy a irme a Google Earth. Y en Google Earth van a ver un mapa. Este mapa que está aquí. Vamos a tratar de cargar este mapa. No de Google Earth. Sino de otra base de datos de mapas. Pero lo más importante es que vayan acá. En Google Earth. Y vean acá. Las coordenadas en latitud y longitud. Del centro de la imagen que quieren cargar. Esto es importante porque va a ser uno de los parámetros. Que le vamos a pasar a la función. Ya van a ver. Ok. Yo por ahora no voy a copiar esas coordenadas. Sino que voy a importar la librería. Como ya la tengo cargada. Python aquí me sale. Entonces vamos a comentar esta primera línea de código. Vamos a escribir por acá. Importar dependencias. Siempre comenten su línea de código. O siempre comenten su código. Es lo que les recomiendo. En la segunda línea de código vamos a llamar un objeto mapa. Y vamos a usar de folium la propiedad map. Con esa propiedad vamos a cargar de la base de datos. O vamos a hacer scrapping. Como se llama esto. A la base de datos. Y en el parámetro location. De localización. Igual. Luego vamos a pasar la tupla. De las dos coordenadas del centro de la imagen. Voy a irme a Google Earth otra vez. El centro estaría más o menos por acá. Me ha aproximado en este ejemplo. Pero ustedes van a ver que nos dan muy buenos resultados. Yo voy a usar aquí en Google Earth más fácil un puntero. Para copiar directamente de acá. De esta casilla. La latitud. La voy a copiar. Vamos a copiar. Nos vamos aquí. Pegamos. Ya la tenemos. Colocamos coma. Y la longitud. La copiamos. Y la pegamos. Y ahí tenemos el par de valores que definen entonces el centro de nuestra imagen. Del mapa que queríamos cargar. Ahí ya lo tenemos. Fíjense en la segunda línea de código. Nada más nos falta una sola línea de código. Como les dije. Vamos a hacerlo en tres líneas. La tercera línea de código entonces. Sería. Guardar los resultados del mapa. Vamos a escribir entonces. Por acá. Ya definimos entonces el objeto mapa. Y vamos a usar la propiedad salvar. Mapa. Punto. Y ahí tenemos la propiedad. Save. Y. Entre paréntesis. Debemos colocar el path. O un string. Que defina donde queremos guardar. La imagen HTML. Que ya hemos importado. O que ya hemos cargado. En mi caso particular. Yo la voy a guardar en el escritorio. Y entonces. El path. De mi computadora. En este caso. Mi configuración local. Escribo. C. En users. Y por acá. Todo el path. Y al final. Voy a colocar el nombre del archivo. Recuérdense. Con la extensión. HTML. Ok. Vamos a ponerle mapa. Punto test. HTML. Y ahí lo tenemos. La tercera línea. Vamos a correr. Aquí vemos en el shell acá abajo. Que no tenemos ningún problema. Y si nos vamos al escritorio. Aquí lo tienen muy bien. Lo hemos hecho muy bien. Aquí está el mapa. Vamos a abrirlo. En cualquier navegador. Yo tengo Firefox. Vamos a abrirlo. Y aquí tenemos entonces nuestro mapa. Fíjense como rápidamente ya tenemos un mapa. En HTML. Por aquí la tenemos bastante lejos la isla. Aquí necesariamente vamos a tener que usar entonces la opción de zoom. Para hacer zoom sobre este mapa. Aquí. Y tener la isla más cerca. Más o menos a la escala de la que teníamos en Google Earth. O un poco más lejana. Vamos a escribir entonces el zoom piso start. Igual a. Y vamos a darle un valor de 12. Ustedes después pueden usar otro. Volvemos a correr nuestro script en Python. Y sencillamente nos vamos al navegador en la misma imagen. Y vamos a refrescar ahora. Cargar nuevamente el mapa. Y fíjense como ya hicimos un zoom. Ahora tenemos la isla un poco más sola. Ya podemos verla. Podemos seguir moviendo la opción de zoom si queremos. Ok. Pero aquí está muy bien. Hemos cargado. Así lo pueden hacer con cualquier parte. Nosotros. Como en todos los mapas. Vamos a necesitar una escala. Entonces. Para que les aparezca la escala en el mapa. Vamos a decir acá. Otro parámetro. Que se llama. Control piso. Scale. Perdón. Igual. A verdadero. A true. Simplemente. Diciéndole que control scale. Es igual a true. Vamos a correr por acá el script. Y debe aparecernos. En la esquina inferior izquierda del mapa. Vamos a recargar nuestro mapa. Ok. Ahí está recargado. Y si se fijan por acá. En la esquina inferior izquierda. Ya tiene la escala del mapa. Sencillamente quiere decir que este segmento que está aquí. Tiene tres kilómetros. O el de abajo tiene dos millas. Ok. Ahí tenemos un segmento que refleja la escala de nuestro mapa. Así sucesivamente. Pueden ir haciendo con muchísimas opciones. En este video solamente vamos a manejar alguna. Aquí muchas veces nos interesa, por ejemplo, para segmentar islas o segmentar imágenes. Una imagen binaria. Una imagen blanco y negro. Vamos a usar por acá el parámetro TILET. Con este identificador o parábola reservada de folium. Le estamos diciendo que nos muestre un mapa ahora en blanco y negro. O segmentado. Es decir, todos los segmentos de tierra en blanco y negro. Les repito, eso es muy útil. Para que quieran, tienen otras opciones que más adelante pudiéramos ir viendo en otros tutoriales. Solamente les voy a dar esta. Vamos a cambiar. Volvemos a correr. Por acá. Vamos a esperar que cargue un poco en mapa. Les repito, el objetivo es cargar un mapa con otras características. Así como a veces nos interesa, por ejemplo, cargar modelos digitales de elevación o modelos de terreno. También tienen la opción en folium de que nuestro mapa cargue así. Inclusive podemos colocar en algunos mapas algunos punteros de colocación. O sea, algunos puntos de colocación o puntos de referencia. Así como lo hace Google. Es una de las opciones. Podemos hacer mapas de calor inclusive. Vamos a ver si más adelante hacemos un tutorial donde hagamos eso. Y aquí fíjense que ya cargó nuestra imagen. Una imagen binaria. Donde aparece la isla segmentada. ¿Qué podemos hacer con esta imagen? Fíjense, podemos utilizar herramientas de Python. De análisis de imágenes. Por ejemplo, la librería OPCB para calcular aquí el área de la isla. La isla, el perímetro de la isla, el perímetro de esta isla. Digamos, el eje mayor, el eje menor, el perímetro, como les decía. El centroide de la isla, por ejemplo. Y cualquier propiedad geométrica automáticamente con un algoritmo en Python. Esta imagen entonces es o le será bastante útil. Por eso, si ustedes se fijan, todo lo que es océano automáticamente lo colocó en negro. Y todo lo que es tierra lo colocó en blanco. Luego de este tutorial se me ocurre de repente hacer un tutorial donde tengamos que construir un mapa de calor. Es decir, donde a partir de folium tengamos que interpolar alguna variable. Y obtener un mapa de calor sería interesante. Para eso tenemos que tener datos espacialmente distribuidos. Ya ustedes saben, como en el curso de geostadística que lo tenemos en el canal, que las variables espacialmente distribuidas pueden ser representadas en los sistemas de información geográfica. Así que esa sería una buena opción para usar esta herramienta de Python. Por ahora, bueno, los invito a que se suscriban al canal. Seguimos en contacto y hasta luego. Gracias por ver el video.